Muy querido Estilócata, en esta regla de Robert Greene nos habla de cómo hacer creer o convencer a los demás de que cada logro fue sencillo. Te dejamos más detalles a continuación. En el criterio de esta regla, tu accionar deberá parecer natural y de muy fácil ejecución. Toda la práctica y el esfuerzo que inviertas en algo deberá permanecer oculto. Cuando actúes, hazlo como si la tarea que debes realizar fuera muy sencilla y pudieses hacerlo todavía mucho más sencillo. Evita la tentación de revelar lo mucho que trabajas, ya que con ello solo generas más cuestionamientos. No difundas tus habilidades en toda su extensión. El hombre sabio no permite que todo su conocimiento y sus habilidades sean exploradas en toda su extensión. Si quieres ser honrado por todos, permite a los demás conocerlos pero no comprenderlos. Nadie debe conocer la totalidad de los detalles. Nadie debe tener jamás la oportunidad de explorarlo a fondo. Porque las suposiciones y las dudas sobre la dimensión de tu talento generan más veneración que un conocimiento profundo. Recuerda que la naturaleza no revela sus trucos. Como persona de poder, deberás practicar constantemente antes de aparecer en público. Nunca expongas el trabajo y sudor que se oculta tras tu serenidad. Algunos creen que revelar el esfuerzo demuestra diligencia y sinceridad. Pero en realidad solo los hace parecer más débiles. Como si cualquier persona que practique y trabaja sobre eso pudiera lograr lo mismo. Tú realizas tus esfuerzos y ensayas tus trucos a solas. Y aparecerás ante los demás como si poseyeras la gracia y la facilidad de un dios. Nunca se ve la fuente de poder de un dios. Solo se ve en sus efectos. Recuérdalo bien. Todos admiramos cualquier tipo de logro extraordinario. Pero si es alcanzado con gracia y naturalidad, nuestra admiración se multiplica. Mientras que trabajar actualmente en lo que se está haciendo y alardear de los grandes esfuerzos realizados, demuestra una extrema falta de gracia y resta valorada todo lo que se hace, por más meritorio que fuera. El poder depende fundamentalmente de las apariencias y de la ilusión que se genera. El accionar público es como una obra de arte. Debe ser visualmente atractivo, debe crear expectativas e incluso debe entretener. Cuando exhibes el mecanismo interno de tu creación, te conviertes en un mortal más entre la multitud. Lo que se entiende no inspira reverencia ni admiración. Los demás dirán que podrían hacer lo mismo. Con solo disponer del tiempo y del dinero necesarios. Tú evitas la tentación de mostrar tus habilidades. Es mucho más inteligente ocultar los mecanismos que te permiten obtener tus logros. Existe otro motivo para ocultar los trucos. Cuando tú das a conocer este tipo de información, das a los demás ideas que pueden utilizar contra ti. Pierdes la ventaja del silencio. Y tendemos a desear que el mundo sepa lo que hemos hecho y deseamos gratificar nuestra vanidad. Recibiendo aplausos por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y por nuestras habilidades. Incluso buscamos que nos compadezcan por el tiempo y el esfuerzo invertidos para alcanzar tal grado de eficiencia. Mejor aprende a controlar ese deseo de exhibirse. Dado que los efectos de tal exhibición son a menudo todo lo contrario de lo que esperas. Recuerda que cuanto más misterio rodee tus acciones, tanto más impresionante aparecerá tu poder. Aparecerás como la única persona que hace lo que está haciendo y esto hará que te atribuyan un don exclusivamente poderoso. Haciendo esto, la gente crea que eres capaz de lograr más si así lo deseas. Esto no solo genera admiración, sino que también genera un poco de temor. Ya que nadie puede adivinar cuáles son tus límites. Amigos y logra, dinos qué opinas al respecto. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Y pues hasta la próxima. Bolitas de queso, de cabra y nuez. Para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra con el cual vamos a formar bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida. Para servir, acompañamos con mermelada de cebolla. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.